Prepara Craig a la cuenta de 3, 2, 1, ¡cúmpate! Vamos, oye, clarísimo, ¿eh? Un drag que le gusta la china. Vamos, Ernesto. Vamos, Craig. Vamos a ver qué tal le va. La técnica lenta pero segura, Ernesto. Parece que Craig no da más, ¿ah? Parece que Craig no da más. Se deja caer en la piscina, le duele el hombro derecho. Eso, Ernesto pasa y toca la campana. Punto para el equipo rojo. Siguiente enfrentamiento. La chata, Diana, contra Paloma Fiusa. Vamos, chicas. Recuerden, esta temporada está a punto de terminar. Una nueva temporada se avecina. Nuevas competencias, nueva escenografía, nuevos combatientes. 3, 2, 1, ¡cúmpate! ¡Vale, Diana! ¡Vale, Paloma Fiusa! ¡Va, Paloma! ¡Va, Diana! ¡Va, México! También porque Diana no pesa, pero no... Esperando. Y como diría Paloma, no pesa ni 3 times. ¡Va, Paloma! ¡Vamos, Diana! Y me da el punto a su equipo ahora. El primer punto se lo llevó el equipo rojo. Paloma Fiusa quiere darle un punto más. La chata, Diana, quiere hacer lo mismo. ¿Qué pasará ahora? Porque la primera prueba la ganó el equipo verde. ¿Qué pasa en este enfrentamiento entre Paloma y la chata, Diana? Vamos, vamos, vamos. Muy rápido está pasando Paloma Fiusa. Muy rápido está pasando Diana Sánchez. Diana puede alcanzar a Paloma. Está muy cerca de ella. Estira el pie, Paloma. Ya está bajando. Le puede dar el punto a su equipo. Efectivamente, punto. Acá ganó para el equipo rojo. Se prepara. Bruna. Contro. Bruna contra. Bruno contra. Andrés. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Cómbate! Así se sacan las miemoles Andrés. Pensando en la china. Sale el costal, lo demás hace Bruno. Vamos a ver quién empieza primero. Ahí está, muy parejo. Bruno y Andrés avanzando bastante rápido. Lo mismo hace Bruno. Se demora, saca un poco de ventaja. Andrés, brazada más corta, pero más rápida. Se extiende un poco más los brazos. Apunta a pasar Andrés. Pasa, baja la escalera y toca la campana. A lo loco. Pesteja. A lo chinita. Siguiente enfrentamiento. Alondra y la china. 3, 2, 1. ¡Cómbate! Va la china. Va a la china. Va a la china. La china es... Se cancina la china. No sepa. No, porque viene semanas más. Vamos, vamos. Bueno, la china también, digamos que no es muy buena. Todo lo que tenga que ver con colgarse. No es muy buena. Por no decir que es muy mala. No te digo, cae a la china. La china le puede dar un punto más a su equipo. Dos, no. Tres a cero. Va ganando el equipo rojo. La primera prueba la ganó el equipo verde. Vamos, china. Vamos, china. Te falta poco, china. Tienes que pasar. Vamos, china. Lo está haciendo bastante bien. A punto de llegar al otro extremo. Pasa la china. Tranquila. Toca la campana. Y Andrés la recibe. Uy, creo que ya sé lo que va a pasar. ¿La llamo a Londra a la reina madre? No. Ah, ya. China. Escuchame, china. China, china. Ven por acá, la reina madre. Creo que ha hecho un buen trabajo la china. China, su hombro. ¿Cómo? Su hombro. Está mal. Lo tengo bien. ¿Está mal o es su hombro? Sí, pero no lo noté en la competencia. Porque estoy dando todo por mí. Todo de mí para la final. China, ¿por qué será tan mentiroso? No, en verdad, madre, reina, yo estoy bien. Reina madre. En verdad, reina madre. Madre. Yo sí estoy mal del hombro. Y no se imagina lo que me cuesta hacer esto. Además, la china me dijo un rey, no, reina madre, sí, estoy un poco bajado. ¿Qué significa que estoy un poco bajado? Mi hombro está medio descoordinado. Tu hombro está medio descoordinado. Es que... O sea, que mueves el pin, se te mueve la cabeza. No, es que supuestamente el hombro tiene que estar al mismo nivel, pero mi hombro derecho está bajo. ¿Bajo de qué? O sea, está más chiquito, no, está más bajo que el otro. ¿De qué otro? Este. ¿Y cuál? ¿Cuál está más arriba, cuál está más abajo? Así. Pues, china, si yo me pongo así, mira, si yo me pongo así, si yo me pongo así, obviamente, pues, también estaría lo mismo. Dime, Andrés. Además, reina madre, la china se tiene que esforzar para que no se vaya, para que se quede acá conmigo. Tienen que hacer todo para quedarse. Y juntos se van a ir. Bueno, ya. Está, bueno. Muy bien, gracias, chinita. ¿Qué? Que me felicite. Me hice rápido. A ver qué tan rápido estás corriendo para el otro lado. Trata de caerte, ¿ya? Vamos, siguiente enfrentamiento. Alexis contra Mario Uribar. Gana cuenta de 3, 2, 1, combate. Sentenciado Mario Uribar, un sentenciado de la china. Varios sentenciados. Hoy, ¿quiénes serán los nuevos sentenciados que lucharán por su permanencia en combate? Acotó Alexis. Y yo está bien de las nalgas. Acotó Mario. La velocidad de Mario Uribar, impresionante. Rapidísimo. A punto de llegar al otro extremo. Sería un punto más para el equipo rojo. Campanazo. Campanazo. Punto para el equipo rojo. Que está de velocidad a 5 a 0. Siempre para ahora. Crick y Ernesto. A la cuenta de 3, 2, 1, combate. Vamos, Ernesto. No nos malogren la sonografía con el pie, por favor. Va Ernesto. Va Crick. Sube primero Crick. El enfrentamiento anterior. Ernesto le dio el punto a su equipo porque Crick se cae a la piscina. No aguantó más. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Muy rápido, Ernesto. Un poco lento. Otra vez que no puede. Va a ir a la piscina. Ernesto pasa. Campanazo. Se le podría decir que así una tatana que le da al equipo rojo al equipo verde. Esta prueba se la lleva el equipo rojo. No aguantó más. 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 Gracias.